Hola amigos de TSK Tech, ¿cómo están? Como muchos de ustedes sabrán, el Samsung Galaxy A8 2018 ya es oficial y en esta ocasión les traigo todas sus características técnicas, también el diseño y todo lo demás que deben de saber acerca de este dispositivo así que vamos a comenzar. Bueno gente, antes de comenzar a hablar acerca de las características del Samsung Galaxy A8 y A8 Plus como ustedes saben, estos teléfonos fueron muy filtrados por todos los lugares y hasta una persona mostró un video con el teléfono en la mano y Samsung al ver todo esto decidió lanzarlo y apresurar su lanzamiento. Estos teléfonos como varios de ustedes saben se diferencian solamente entre el tamaño de la pantalla y el tamaño del teléfono, pero en sí cuentan con las mismas características El Galaxy A8 cuenta con una pantalla Super AMOLED de 5,6 pulgadas prácticamente sin biseles y cuenta con una relación de aspecto 5,9 Los dos cuentan con un Octa-Core a 2.2 GHz y un Exynos 7885 Ambos teléfonos cuentan con 4 GB de RAM, pero en el caso del A8 Plus también lo podemos encontrar con 6 GB de RAM Los dos vienen con 32 y 64 GB de almacenamiento interno que puede ser expandible hasta 256 GB Ya hablando acerca de la versión de Android de estos teléfonos, lo podemos encontrar con Android Nougat 7.1.1 y obviamente va a poder actualizarse a Android Oreo Ya hablando acerca de la cámara, algo que me llamó mucho la atención acerca de este tema Es que la cámara frontal es dual, con una de 6 megapíxeles y otra de 8 megapíxeles Y en cuanto a la trasera es de 16 megapíxeles Cosas también que debo de resaltar es que ambos teléfonos cuentan con una certificación IP68 Un lector de huellas en la parte trasera, al igual que el Note 8 También, algo muy positivo es que cuenta con Samsung Pay Viene con USB tipo C Y también soporte para Samsung Gear VR La batería de estos teléfonos es de 3000 mAh Para el Samsung Galaxy A8 y para el A8 Plus es de 3500 mAh Acerca del precio de estos dos teléfonos no se tiene mucha información Pero se rumorea que el precio va a rondar entre los 500 y 600 dólares Pero, dando mi opinión sincera viendo las características y también el diseño del teléfono Quiero decirles que es un Samsung Galaxy S8 Pero con más bajas prestaciones Y me gustó bastante la pantalla y la capacidad de la batería Díganme ustedes, ¿se lo comprarían? Y bueno amigos, eso fue todo por esta entrega Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal Y recuerda que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología Y hasta la próxima entrega de TCK Tech